Bueno, ahora el tema es esta reforma que ya esperábamos, reforma o contrarreforma, en fin, ya la esperábamos porque el presidente Peña la anunció en Londres, si ustedes recuerdan hace más de un mes tuvo allá, en fin, dijo vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que está haciendo y qué opinamos, qué nos preocupa? Nos va a salir muy caro lo que está planteando, lo que está planteando en esencia, para irme a la esencia del tema, es que vamos a invitar a empresas del exterior privadas o principalmente privadas, porque nosotros no podemos hacer nuestro trabajo, eso es para resumirlo. Lo que él está diciendo es, nosotros somos un país que explora y produce hidrocarburos desde hace más de 70 años, pero no tenemos la tecnología, porque no la hemos desarrollado, ni tenemos los recursos para poder acelerar, acelerar, fíjate, la exploración y explotación de gas y petróleo. Consecuentemente cambiamos la constitución para invitar a empresas del exterior que hagan ese trabajo. La pregunta es cuánto nos va a costar, pues nos va a costar carísimo, porque en esta lógica muy elemental que estoy describiendo, no hay empresas mexicanas, me refiero a particulares tampoco, que hayan desarrollado la tecnología que se supone necesitamos. Bueno, entonces la vamos a tener que importar, vamos a tener que invitar a estas empresas y calculamos que el costo va a ser muy alto. Ahora, ¿qué tan alto puede ser ese costo? ¿Qué tan alto? Bueno, hoy en día en el mundo, si a una empresa tú le invitas a que explore en lugar de que tú lo hagas, o lo contrates, porque podríamos contratarlo, ¿no? Aquí no es eso, aquí es que una empresa venga, ponga su capital, ponga su tecnología, asuma el riesgo y le pagues con lo que encuentre. ¿Cuánto nos va a cobrar? Pues estimamos entre 50 y 70% de lo que encuentre. Hoy en día, ¿cuánto pagamos de lo que tenemos? ¿Cuál es tu comparación? Hoy en día, petróleos mexicanos producir un barril de petróleo le cuesta 7 dólares y el precio internacional está en 100. ¿De qué tamaño es la diferencia? De 93 dólares. Bueno, de esos 93 dólares quitas los costos de petróleos mexicanos y los contratos que tiene que pagar, porque hay muchos servicios contratados. Bueno, y cuando menos el 70% de eso, se le entrega Hacienda. Dicho de otro modo, tú vas a invitar a empresas a las que hay que pagarles 70% o hasta 70% de lo que van a arriesgar y tú te vas a quedar el 30. Tú eres México, ¿no? Hoy en día, México se queda el 70%. Ahora va a ser al revés. Lo que estás haciendo es, al modificar el 28, el 28 tiene un listado de actividades que son energía eléctrica, petróleo, petroquímica, gas, eran reservados al Estado mexicano y ahora ya los borraste. Quiere decir que cualquiera ya lo va a poder hacer. Eso es lo que quiere decir. Eso quiere decir no que privatices Pemex, sino que abres toda la actividad energética a las empresas del exterior. ¿Por qué? Porque México no tiene empresas energéticas particulares. Bueno, y tu costo, como todo en la vida, cuando tú no puedes o no sabes hacer algo y le hablas a otro, pues te sale muy caro, te sale más caro. Entonces, ¿qué es lo que yo sostengo? Bueno, primero creo que se debe ir a un debate nacional para que la gente sepa de qué se trata. ¿Por qué? Porque eso te va a afectar a ti, pero más a tus hijos. ¿Por qué digo eso? Hoy en día, el presupuesto de México, el 40% de todo el presupuesto de México, que se distribuye entre los estados, con lo que se financian las universidades públicas, con lo que estamos pagando buena parte del sistema educativo, como, bueno, seguro social, seguro popular. Entonces, ¿qué estamos planteando? Hagamos un debate nacional, bien hecho, demos tiempos equivalentes en los medios a quienes pensamos de un modo y a quienes piensan de otro, y que al final el ciudadano o la ciudadana puedan participar y votar en favor o en contra de cada propuesta que se está manejando. ¿Por qué? Insisto, porque esto no rebasa, esto tiene que ver con muchos años por delante. Entonces, convendría detenernos un poquito para tomar una decisión lo mejor informada y pensada posible, porque después ya no se puede revertir.